Tampoco me quiero regalar mucho porque tiene barren me parece Tiene traspasa pared, ahí está, miren, ¿lo vieron? ¿lo vieron? está con guco Está looteando ¡Qué tiro amigo! ¿Qué? Ojito Ah, tiene No amigo, después de esta partida me van a bañar ¿Qué onda gente? Yo soy Tinka y estamos en un nuevo video Y bueno chicos, como ven me encuentro en escuadra por jugar BR clasificatoria Pero voy a jugar solo versus escuadra Ya que siempre me dicen Tinka, te queremos ver jugar mapa grande A ver qué tal jugás porque siempre jugás todo el tiempo PvP Así que hoy vamos a estar jugando solo versus escuadra Y les voy a mostrar cómo juega Tinka en mapa grande Y bueno gente, lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarnos las habilidades Porque les voy a mostrar con qué habilidades voy a estar jugando, ¿ok? Primero que nada tenemos a Iris Pero Iris no la voy a usar porque no me gusta Lo uso más o menos en los torneos a veces Pero en BR lo que más uso es Tatsuya porque me gusta rugiar Luego, como segunda habilidad tenemos a Nairi Nairi lo que hace más o menos, bueno ya todo el mundo debe saberlo Pero no te rompen las paredes muy fáciles Entonces por ejemplo si estás en campo abierto Y tenés solamente una pared y te quieren rugiar O te quieren disparar de lejos No te la van a romper Y como tercera habilidad tenemos a Moco Que Moco lo que hace es que por ejemplo Cuando vos querés rugiar le das un tiro al pecho Y ya sabés por dónde va a salir Entonces le calculás más el tiro, ¿ok? Y como primera habilidad o principal Digamos que siempre llevo es Rafael Rafael lo que hace es rematar rápido Por ejemplo si estoy jugando con armas de un tiro como AC-80 Wupicker, AWM Lo que hace es rematarlo rápido Y eso es muy afectible Y más en solo versus escuadra, ¿no? Y bueno gente ya estando con las habilidades puestas Lo que vamos a hacer va a ser mandarla en solo versus escuadra Desactivamos estas dos opciones Y la mandamos Ok gente estamos acá Ahora sí que vamos a ver dónde caemos A ver yo siempre caigo en pick Pero creo que va a caer muy poca gente Porque está pasando Bueno no, pasa bastante cerca Así que vamos a tirarlo en pick Y vamos a ver qué onda, ¿eh? Ok, está cayendo mucha gente en pick Así que pendiente aquí Vamos a quedarnos medio en los costados Para que no nos afecte tanto Que se peleen entre ellos Está cayendo al lado mío ese A ver si puedo agarrar esta arma y matarlo Chau Bateo a uno Ok Bien, empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ruchearle Porque Bueno, se murió bien Pensé que lo iban a curar Ahora la pregunta es ¿Dónde está su escuadra? Está peleando, ¿no? Ok, está peleando El tigre Mi meta es conseguir Una AC-80 O una SBD Pero mientras tanto Vamos a jugar con SKS No tengo arma de cerca Así que ojo A ver Pito, pito Chau, baje a uno Ok Bien Están peleando Están peleando Puedo espaldearlos, ¿no? Puedo espaldearlos aquí Pero no tanto Pito, pito, pito No Queda un tiro Queda un tiro ese Queda un tiro Ya la mataron, me parece Me lo robaron Me lo robó Ok, ok Bien Me robaste la kill Perfecto Ahora tenemos Algo de que tratar Vas a ser mi enemigo Así que Regalate Porque te voy a matar Tampoco me quiero regalar mucho Porque tiene Tiene barren, me parece Tiene Traspasa pared Ahí está, miren ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Está con Gukon Está looteando ¡Qué tiro, amigo! ¿Qué? Me van a bañar, gente Me van a bañar Después de esta partida Me van a bañar Pero ese tiro Es insuperable, creo Bien, bien Estamos bien, ¿eh? Ah, no tenía WM Ni barre Tenía curativa Bueno, bien Perfecto Creo que no hay nadie, ¿eh? Creo que no hay nadie Ojo La verdad que no me gusta mucho Porque quedan 31 Y mínimo en esta partida Quiero hacerme 10 kills, gente A ver, creo que igual Puedo comprarme Un AC80 aquí o no A ver ¿Qué puedo comprarme? Ah, un AguPicker, ¿eh? Me gusta más el AguPicker Que la SKS Amigo, perfecto Me compro chip de glue Creo que ya estamos ahí, ¿no? A ver, esperen Creo que no tengo espacio Necesitaría una mochila mejor Me voy a llevar el botiquín de 100% Ok Me haría falta una mochilita al 3, la verdad Vamos a lutear las moneditas que hay por aquí Y vamos a comprarnos una mochilita al 3, ¿ok? Porque no tengo espacio No me da espacio para nada Uy, están curando de arriba Podría ir a buscarlo Pero no sé A ver Quedan 28 Ya Creo que lo va a curar Ya curó O no curó O lo mataron No entiendo ¿Lo vamos a buscar? Vamos a buscarlo, gente Vamos a buscarlo porque quiero kills Creo que es uno solo, gente Le están disparando de arriba Ojo, ojo, ojo Están disparando de arriba Aquí lo vi ¿Dónde puedo dar? Ok, 153 Se va a poner pared Pendiente Pendiente aquí Creo que aún tengo uno abajo Creo que aún tengo uno abajo A ver, me voy a mostrar si me dispara Le mato A ver si me dispara Chao Hizo uno Bien Creo que tengo más gente Ojo Lo van a curar O se curará solo eso No, bien Se murió, se murió Se murió Pero había otro por aquí No sé dónde Pero había otro por aquí Aquí está Uy, uy, uy Uy, uy Ojo, ojo Piso Bien ¿Y tu amiguito, bro? ¿Y tu amiguito dónde está? Voy a poner una parada aquí para lootear mejor Aunque creo que no me sirve nada No, no me sirve nada Me voy Me voy a buscar más gente, amigo Estamos con 5 kills Pegando todo capa La verdad que estoy bastante feliz Así que Vamos a ver qué onda A ver si hay más gente Para qué Esta partida tiene que ser nuestra, gente Esta partida sí o sí tiene que ser nuestra Me falta solamente 5 kills Para completar la misión que tenía De hacer 10 kills y ganarla Así que Creo que con 24 personas que quedan vivas Está bastante bien Tampoco nos podemos regalar mucho Porque viene un auto Ok Ojito Ah, tiene No, amigo Después de esta partida me van a bañar Después de esta partida me van a bañar, amigo ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Después de esta partida me van a bañar, me parece Ojo Ojito Ahí, ahí uno Está asustado Está asustadito No me puso la pared ¿No murió? Uy, me huyé No entiendo cómo no murió gente Después de ese tiro Ojo, ojo Tiene amigo este Tiene amigo Amigo, estoy chiteado Tengo hacks ¿Sí o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tengo hacks en esta partida o no? Literalmente no estoy pegando ni un amarillo ¿Cuántos amarillos habrán visto en este video? A ver, comenten abajo si vieron algún amarillo Yo creo que di un amarillo Pero solamente uno No di más O no di ninguno No sé ¿Acá ahí uno fuera zona? Ojo Ok, di otro amarillo ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Son dos, son dos, son dos. ¡Bueno, me puso en la pared! ¡No, amigo! ¡No puede ser! ¡No puede ser, gente! ¿Cómo perdimos esa partida? Literalmente era nuestra. Pero no entiendo cómo me mató tan rápido. Ok, está bien que me parece que se huyó. Pero bueno, gente. Dimos lo mejor de nosotros. Y esta partida estuvo brutal. La verdad que, aunque perdamos o ganamos, lo dimos todo. Pero bueno, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, revienten ese botón de like para hacerme saber de que les gusta este contenido y traerlo más seguido al canal. Y también recuerden ponerme retos en los comentarios para hacerlo en un próximo video, ¿ok? Nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!